¡Vamos a las señores! ¡Sigue la rumba! Y tuvo el tremendo sabor, ¿ah? Para brindar y gozar, señores. Es hora de la recarga. Menos pescados y ni medio. ¡Chopadita! ¡Buena, chopadita! ¡Bringallo! ¡Ven! ¡Lágrimas de amor en mi alma, brotarán en mi corazón! ¡Pita, pita! Sé que fui un juguete en tu vida, y uno más en tu colección. Y yo sigo pensando, esperando algún día, sea apetecido en mi decisión. Todo lo que hiciste no tiene sentido, tendrás tu castigo y condena de amor. ¡Lágrimas de amor en mi alma! ¡Ay, ya producciones! ¡Oh, cariño! ¡Buena, ya aquí, mami! ¡Dalo! ¡Cuál es la frase! ¡Poco, perro! 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 ¡Lágrimas de amor en mi alma, brotarán en mi corazón! Sé que fui un juguete en tu vida Y uno más en tu colección Yo sigo pensando, esperando a un día Se apeteció en mi decisión Todo lo que hiciste no tiene sentido Detrás tu castigo y condena de amor Lágrimas y amor en mi alma Yo sigo pensando, esperando a un día Se apeteció en mi decisión Todo lo que hiciste no tiene sentido Detrás tu castigo y condena de amor Lágrimas y amor en mi alma Qué rico, sabroso Buena Karina, Pachazango Para Ayati y la sueterita, con cariño Sueterita el pino Feliz cumpleaños Yoni En el penal de Guarán En parte de toda su familia Carmencita, Betty, Amin y Julio Para Yoni, que soy cumpleaños En el penal de Guarán Hombre de Bocafe Para José Isabel Lulcero, con cariño Para olvidar tu querer, chiquita Para dejarte de amar, me grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos No llego por ese amor Que nunca supe y se amar Tu deseo responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero acabar el lamento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Venga producciones, con cariño Hola Yoni, Rico Planeta La batería de Yoni, Rico Planeta ¡Vamos a ver señores! ¡Hola gordo! ¡Feliz cumpleaños, Parque Conado! Gustavo, Gustavo Chinito Buenas José Chocarreros Pocopelo Tu seguridad huevo Roy Wilder en el cielo Amor Alcarrás Galú Buenas Padrito de invitarte Pásame Cuando tú eres argentino Gringacho, yo eh Para olvidar tu querer Chiquita Para dejarte de amar Merita Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos No llego por ese amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero calmar el aumento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte 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 ¡Salud, salud! ¡Naguasa! ¡Allá natural! ¡Allá allá! ¡Buena Jackie, mami! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdí la fe en tu amor Ahora quieres volver, pero es tarde Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca olvidaré Tú eres culpable si tengo sentir amor Ahora quieres volver, pero es tarde Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdí la mente, amor Ahora quieres volver, pero es tarde Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca olvidaré Tú eres culpable si tengo sentir amor De ver que más sufrió mi corazón A qué sabe, a qué sabe A qué sabe la paleta Qué rico señores Y yo quiero que todo el público cante el coro Y como dice el corrito señores Llarima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llarima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Llarima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Vaya producciones, con cariño Buenas chingaditas Feliz aniversario hermano Gerardo Blavó José Nuchatarrero, somos Lucero Para Carlito Guamán, con cariño Carina de Matazango La única Graba todo